¿Listo? Ok, no, te decime en inglés, thank you very much Ok, Marquito por ahí, si nos aventamos El condor pasa por ahí, te invito a que están pidiendo, que están solicitando Ok, que baile nuestra bonita quinceañera, que baile nuestra preciosa quinceañera Eso Luce llana Fúmele, mija, fúmele Eso Eso, ¿qué onda, Grecia? Saludos Para los amigos de la tarde producciones ¡Guay! 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 ¡Vean a lo que viene hoy, amigos, amigos! ¡Eh! ¡Quítulos a la reseña! ¡Vean a lo que viene hoy, amigos! 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 Son historias sin fin, no, no se dirán Como un grado celebré, que no voy a olvidar Son historias sin fin, sin confrita Porque en día quiero morir, a mano, a mano Son historias sin fin, no, no se dirán Como un grado celebré, que no voy a olvidar Keep on Keep on Keep on Ándale, mañana, por aquí vamos a presentar a un señor Muchachos, muchachos, a día nos vamos a improvisar Unos temitas acá con el hermano del papá De la quinceañera Bueno, vamos a improvisar ahorita que nos digan Cómo le hacemos acá para improvisar Unos temo michelis Aquí les presento a mi carnal Aquí el compositor de aquí de Guanajuato Se va a meter el gallo de Guanajuato por ahí Y otros correos Aquí está el micrófono, carnal Ánimo por ahí mi gente, ánimo Les vamos a improvisar dos correos aquí Que les traigo hoy para toda mi gente Que yo los compuse para todos ustedes Ánimo por ahí Un saludo por ahí, también por ahí Por ahí el rancho del Junco El rancho de allá de Este de allá de De San Pablo Ánimo mi gente, San Pablo, rancho de los Zotates El rancho de este de allá de mi gente Por allá del rancho de la Calzada Piedras Negras San Isidro Ánimo mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!